Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje Estamos aquí, ya lo estáis viendo, en mitad del Amazonas y os aviso de que se vienen cosas muy 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 interesantes no solo por el vídeo de hoy, sino por todos los demás vídeos que estoy grabando Es increíble, ya os digo, solo desde el primer momento que despegas al venir hacia acá, como ves la inmensidad de bosque, de pura selva en la que estamos y por supuesto toda la fauna, todos los bichos, todos los animales, todo el paisaje eso es un completo éxtasis estar, observarlo y como os comentaba, todo esto, gran parte de lo que os menciono, lo iréis viendo en futuros vídeos pero bueno, este va a ser una toma de contacto en la que directamente vamos a montar un campamento, río abajo y hoy me acompaña para todo lo que es la aventura de hoy y bueno, lo que ha sido la aventura de estas casi dos semanas el Spyderco Street Bowie un pequeño filo muy muy curioso, con unas líneas que seguro que ya os llaman la atención pero bueno, vamos a seguir bajando y ya más adelante os hablo de él primero de todo, ya veis estas canoas en las que estamos bajando el río ha sido prácticamente el medio de transporte que hemos usado todos estos días y son una auténtica locura yo como las vi, digo, ¿cómo están hechas? son muy muy anchas, como estaréis viendo y les pregunté y efectivamente o sea, la respuesta es la respuesta difícil las escarban a mano, todo quemando la madera con herramientas van vaciando, vaciando, vaciando y yo digo, esto tiene que ser un trabajo de locos así que les pregunté y cada canoa de estas les lleva entre 6 y 8 meses para hacer son larguísimas y se suelen usar pues como estamos haciendo ahora empujando con palos desde el fondo o si no, también se les puede poner un motor fuera a borda para cuando vamos más rápido para cuando hay que hacer distancias más largas o va más cargada y lo construyen en mitad de la selva es decir, no cogen el árbol y lo arrastran hasta el río porque sería todavía más matada llevar el tronco entero sino que la construyen en donde encuentran el tronco es decir, dentro de la profundidad de la jungla en sí y una vez está terminada ya la arrastran hasta el río y nada, ahora ya sí, seguimos bajando y vamos a buscar un buen sitio donde montar un campamento en condiciones ya hemos llegado aquí atracamos en la orilla mirad eso sí, la rampa de acceso aquí lo que es salir a la selva podría definirse todo como barro y humedad pero bueno, vamos a ir despejando a ver si encontramos el sitio para acampar más hacia arriba rápidamente en la espesura de plena selva y ya veis, acabamos de llegar este va a ser el sitio ahora está pues totalmente lleno de maleza pero bueno en eso va a consistir la tarea ahora despejar, conseguir materiales para construir lo que va a ser el refugio en sí y una auténtica pasada, de verdad es que simplemente admirar lo que es la escena increíble los chicos de la comunidad que nos acompañan se ponen a despejar lo que es la zona en sí y mientras tanto agarro el street bowie y me voy a poner yo a recoger otro de los materiales todos estos estas hojas que hemos estado cogiendo ahora van a ser para hacer así un poco de una cama que nos aísle del suelo que esté también mullidita hay que coger más pero antes de liarnos a montar eso lo más importante va a ser tener un tejado listo así que vamos con ello y para esto del tejado estamos yendo ahora un poquito más arriba para coger palma que es muy similar a las hojas que acabamos de cortar pero mucho más grande o sea, va a cubrir mucha más superficie ya veis que cargamento ha salido al final para el tejado así que nada empezamos a juntar ya los diferentes ingredientes y manos a la obra lagarto no sé si se ha oído estamos aquí al lado de una lagunita no sé si se aprecia ya veis sitio acampada ideal en ese sentido hemos oído un chapoteo y es que hay un caimán aquí al lado idílico en cuanto a lo estético pero va a ser entretenido pegar ojo sabiendo que a 20 metros 15 metros hay caimanes después de esta interrupción del caimán que ahora me han dicho que creen que eran dos caimanes para tranquilizar más vamos a ir cogiendo los materiales ya para hacer la estructura voy a coger aquí lianas que suben por este árbol ahí y con esto ahora ya tenemos para atar palos así que nada vamos a conseguir algunos de estos y al lío mientras yo cogía las lianas han cogido este tronco grande que va a ser lo que haga la viga central del techo así que vamos a atarlo ahora a dos puntos que quede así suspendido a buena altura son tremendamente flexibles estas lianas no es como en España que igual alguna cuerda natural que encuentras tienes que tener cuidado con los pliegues que hagas para que no se rompa aquí estoy haciendo nudos con total tranquilidad y aguanta perfecto ahora usando la distancia así de la viga central del palo central va a cortar las palmas que habíamos cogido para el techo se abre al medio el final del tallo o de la rama en sí en la que salen las hojas y ya veis se abre directamente a la mitad y tenemos esa especie de tira de la que van colgando todas las hojas tomamos la medida más o menos bueno con el cuchillo ahora con cuidado abrimos así al medio ahí conseguimos lo que comentaba antes así que al montón todo dispuesto ya aquí en el suelo así que ahora para terminar la estructura necesitamos cuatro palos que van a ir verticales hasta la viga central aquí tenemos el primero no he dicho nada porque no sé hasta qué punto es necesario decirlo pero aquí estáis viendo que estamos cortando pues mucha vegetación y mucha de ellas verde que en España siempre lo intento evitar porque obviamente los contextos son totalmente diferentes en un país como España donde hay muy poca naturaleza para muchísima gente no podemos ir al bosque y empezar a cortar árboles, plantas y ramas a nuestro antojo aquí por el contrario es una extensión inmensa, inmensa, inmensa de naturaleza pura para muy pocas comunidades como la Sápara con la que estamos entonces pueden hacer esto perfectamente con un impacto al medio literalmente inexistente así que nada por si acaso había alguien así un poco mosqueado o confundido el primero el primero de los cuatro yo creo que ya os vais haciendo la idea para ir colocándolos así un extremo al palo horizontal y un extremo al suelo ponemos aquí el siguiente ya vais viendo al final han sido seis palos así oblicuos apoyados en la viga central y nada ahora con un poco de liana abierta así al medio para que sea más flexible y tener doble longitud están atando aquí una tira horizontal como a media altura de lo que sería la pared con un manojo de estas mitades de la rama de la palma que habíamos cogido se pone así como siempre haciendo los tejados de abajo arriba y ahora se va a ir atando con la liana que hemos conseguido ha ganado ya a buena altura el tejado pero nos queda todavía como un tercio sin cubrir así que rápidamente vamos a por más hojas de palma volvemos a separarlas como estamos haciendo y terminamos de cubrir ya toda la cubierta valga la redundancia mientras tanto voy a aprovechar el parón para hablaros de este pequeñín que como os comentaba me está acompañando estos días el Spyderco Street Bowie porque es una hoja muy 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 peculiar ya veis las líneas que os comentaba como muy raras como esta especie de medio dactilera en la zona más próxima al filo y las curvas en sí del mango como que pueden ser un poco llamativas pues muy bien esto tiene su aque y es una alternativa a la guarda en el sentido de que si yo meto mi índice aquí y agarro el cuchillo va a ser muy muy difícil que mi mano se deslice hacia el filo pero al mismo tiempo mientras una guarda al tener las zonas salientes puede darnos problemas para meterlo sacarlo en la funda enganchándose en el cinturón enganchándose en la ropa esto no deja de estar a la misma altura que el resto de las líneas del cuchillo por lo que sería mucho más fácil eso la tarea de sacarlo y meterlo en la funda sin que se enganche y sea mucho más rápido y fiable su extracción y este recubrimiento no lo lleva porque sea un acero al carbono que se puede oxidar sino al contrario utiliza un VG10 y además como podemos ver aquí un VG10 de Japón de donde es originariamente este acero así que en ese sentido podemos esperar muy buena capacidad de corte es decir muy buena retención a la vez que vamos una resistencia al óxido increíble que además no solo tiene un buen tamaño en el sentido de que ya veis 13 centímetros de hoja sino que el peso es súper ligero porque el espesor en el lomo no es nada exagerado y además tiene un vaciado plano lo cual nos deja un peso final de 108 gramos ya ves que auténtica barbaridad para un cuchillo que es que en absoluto es pequeño y luego el último punto yo creo que el más interesante para la mayoría de vosotros va a ser el precio y es que es el cuchillo Spyderco más barato que hemos probado hasta la fecha tiene un precio de 100 algo menos de 180 euros en la página de Spyderco.es tenéis enlace abajo en la descripción igual es así al ser un porte más pequeño la funda en este caso no es de Voltarón sino de nylon reforzado con fibra de vidrio que no es tan tan alta gama entonces quitándonos esos pequeños detalles ya digo conseguimos un filo súper capaz súper súper interesante y práctico a la vez que mucho más asequible y ahora ya sí sin enrollarnos más volvemos al campamento la tengo aquí bueno ya hemos terminado lo que es todo el techo en sí veis que ha quedado bien tupido sobre todo para lo rápido que ha sido ha sido un momento y ya tenemos una cobertura suficientemente amplia para cuatro personas que nos va a proteger perfectamente del relente o incluso si hay así una ligera precipitación oye mejor tener esto que nada ya si fuera más también llevo un poncho en la mochila que podríamos echar encima de la estructura ya creada así que nada nada mal estamos terminando de poner ahora lo del suelo crear una buena capa con las hojas estas que cogimos al principio y ya va cogiendo forma este campamento con todo esto listo ahora lo que nos toca es hacer un buen fueguito así que es algo interesante porque no conozco las plantas que hay aquí no es como allá en España donde sé que prende bien que prende mal que es más fácil encontrar seco así que lo dicho vamos a darnos una vuelta por pura intuición así sintiendo un poquito qué pinta tiene la planta a ver si somos capaces de encender aquí por ejemplo esto parece que tiene buena pinta pero es que es lo que os digo aquí la humedad es increíble no sé hasta qué punto va a funcionar voy a coger un puñado por si acaso y voy a metérmelo en un bolsillo el pantalón para ver hasta que llegue el momento de la encendida mi propio calor corporal cuánta humedad puede ir evaporando de cara a dejarlo más seco así que nada no sé si lo oís pero por ahí los chicos están cogiendo ya la leña más gorda para una vez esté encendido el fuego alimentar la hoguera como tal y nada seguimos un poquito más aquí con rama y todo teníamos ya suficiente yesca iniciadora digamos esas hojas esas fibras más finas para conseguir la llama y ahora ya estaba buscando palitos finos para que mantenga la llama más tiempo hasta prender la carga principal y nos hemos pasado al lado de este árbol caído que justo como vemos aquí delante de mí tenemos ramitas en abundancia así que no me quiero confiar porque como ya digo está todo tremendamente húmedo pero bueno sobre papel pinta bien la cosa tenemos los ingredientes necesarios estaba ajustando la cámara para la siguiente toma y ahí veis este bicharraco de hormiga no sé si se aprecia el tamaño que no me muerda pero ya veis la llaman aquí conga y su picadura debe ser súper dolorosa y durar horas esta mañana grabando otro vídeo me ha picado una hormiga tamaño normal tamaño España y dolía como la picadura una abeja de allá así que opa la he enfadado ni me quiero imaginar la picadura de algo así tengo ya aquí los palitos finos las hojas secas y para encender vamos a probar con ferrocerio estos días estuve probando ya os he dicho que estoy al final de mi viaje a estas alturas hicimos un campamento de tres días y ahí por curiosidad dije voy a ver si haciendo un palo emplumado puedo encender y fue costoso pero bueno se pudo ahora no me voy a complicar porque en la cámara tal vez no se aprecie pero ya se nos está acercando la noche así que tengo aquí en mi bolsillo un ingrediente secreto y es esta especie de algodón natural que sale aquí de un árbol no os voy a decir más de él pero bueno en uno de los próximos vídeos va a ser gran protagonista y yo creo que va a ser un vídeo muy 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 chulo así que con él nos va a ayudar a coger la chispa en llama e idealmente con esa llama podríamos prender las hojas y fibras secas que acabo de recoger así que nada vamos allá mirad que rápido coge esto y a ver si con eso podemos ayudarnos de prender ya la carga principal de hojas secas no parece ir mal pero bueno no me confío ya digo está todo muy húmedo veis la tremenda humareda blanca toda la humedad que escapa ahora por el calor uy y de hecho igual se nos ahogó voy a pegarle un soplido ah no no aún tiene llama por ese lateral y ahora sí ya veis techado con suelo fueguito y aquí en la laguna literalmente ya veis campamento de ensueño ya estamos prácticamente instalados es decir ya tenemos casi todo lo necesario para dormir con una manta va de sobra de hecho muchos de estos días hacía un calor terrible terrible casi que vamos a ir haciendo tiempo vamos a empezar a preparar la cena y después de cenar para también esperar un poco hasta la noche y dormir ya con ganas tengo una sorpresa preparada que yo creo que va a dar mucho juego en un sitio como este bueno ya tenemos aquí al fuego ahora un poco de chocolate con leche para no es broma es literalmente agua del río que vamos a hervir para echarle un poquito de café y beber algo que ya te digo estoy sediento nada como os digo ahora haciendo tiempo también aprovechar este ratito así de parón para presentaros este es Tomás ese es Jerry son chicos de la comunidad que nos han acompañado hoy y son unos auténticos cracks es de los que llevo aprendiendo un montón todos estos días y la chica aquí que falta pues Hirati de ojo de nómada que es gracias a quien he podido venir a grabar todos estos vídeos y si os interesa pues todo lo que estamos haciendo y todo lo que vais a ver quedados al tanto porque en próximos vídeos ya os desarrollo un poco más como podéis vivir lo que estoy viviendo yo ya está la cena ahí a pleno gas habíamos puesto unos plátanos así cerca a las brasas y ahora unas piezas de un tapir que cazaron ayer y ahí tenemos la cena los platanitos que os decía costillas de tapir y el cafecito ole después de días como hoy entra de maravilla ya hemos comido hemos estado un rato sentados esperando a que se apagara el fuego así que ahora para pasar el rato hasta ya coger sueño en condiciones tengo la sorpresa que os comentaba nada más y nada menos que una cámara trampa es de estas cámaras que pones a un árbol y en cuanto detectan movimientos se ponen a grabar así que la vamos a dejar toda la noche ahí vigilando y mañana al despertar veremos qué animales ha grabado estamos de vuelta en la canoa vamos a buscar un buen sitio donde creamos que haya actividad para ponerla y tengo que adelantaros no quiero traer mal augurio pero va a ser la tercera vez que la ponemos la primera no hubo nada solo la activaron polillas la segunda la dejamos en un muy buen sitio y a la mañana siguiente vimos que había huellas pero me había dado error la tarjeta SD y por eso no grabó nada así que vamos a esperar que la tercera sea la vencida y a ver si encontramos un buen sitio para ella ahora ya sí estamos de vuelta en el campamento ya empieza a pesar lo largo del día así que montamos todo lo que queda va a ser mosquitera en mi caso ya digo ellos van a dormir a pelo nada más que con la manta pero yo no me fío han sido muchos días muchas picaduras la última noche me voy a me voy a dar el caprichito y bueno también cruzar los dedos está el tiempo súper súper cambiante espero que no llueva no creo está de hecho hasta despejando un poco ahora de cara a la noche pero lo dicho si no tenemos el poncho también por si acaso bueno pues al final pues al final estuve un poco mosca porque ya os digo que empezó a despejarse el cielo cuando nos echamos a dormir y luego alguna vez que me desperté a mitad de noche vi que se estaba cubriendo otra vez y dije espérate que nos pille un chaparrón pero bueno en ese sentido se ha portado y he dormido bastante bien yo ya creo que de todo el cansancio acumulado de estos días ya como si me echo en una cama de pinchos y ahora en breves vamos a revisar la cámara a ver si ha habido suerte hemos recogido ya la cámara y tengo malas noticias ha vuelto a no grabar nada y no sé si ya es por el error que después de la primera vez debía haber formateado la tarjeta o qué pero ya os digo ha sido la cámara y el Amazonas no se llevan bien eso sí para compensaroslo os voy a poner ahora un poquito de fauna salvaje que toda va a aparecer o va a estar muy relacionada con los siguientes vídeos que se vienen y ya digo que va a estar muy muy potente pero bueno espero que este vídeo os haya servido para poner los dientes ahí un poco largos con los demás que se vienen aquí en el Amazonas y si os ha gustado pues como siempre también se agradece que le deis a like que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía y hasta la próxima ¡Gracias!